Controles que se vienen realizando por cuadrantes en la ciudad han generado resultados, como la recuperación de elementos robados en las calles, así lo confirma la autoridad de policía. En este momento hacemos entrega a la señora Linda Rodríguez de sus elementos que fueron hurtados el sábado en la mañana. Gracias a la información oportuna que nos brindó la comunidad y las víctimas, logramos recuperar estos elementos. Agradecemos a la comunidad por habernos ayudado. Así, satisfecha y agradecida, una mujer recibe sus pertenencias recuperadas. Gracias, mi mayor, ya que con este computador mi hijo hace sus tareas, mi hija ve televisión, soy madre cabeza hogar y los invito a todos a que denuncien que sí se puede. Gracias. La autoridad de policía asegura que este tipo de controles se seguirán realizando de manera espontánea en diferentes puntos de las comunas de Barranca Bermeja.